¿Qué es Gregorio? En la Guam Xochimilco Y ahorita también se dedica a dar asesoría a personas con discapacidad Entonces los voy a dejar con él para que les platique un poco su experiencia Y lo que ha hecho a lo largo de estos tantos años que nos hemos conocido Adelante compañero Muchas gracias Este es Gonzalo Este Yo trabajo, soy psicólogo, doy terapias Aparte soy docente por la Universidad Antropolitana El apoyo del grupo psicológico y terapéutico O sea que trabajo con chicos más grandes que ustedes Cinco o diez años más grandes que ustedes Y aparte pues Soy profesor normalista Y trabajo con chicos con problemas múltiples O que no se mueven O que son sonros Que hay que ayudarlos Ellos si aunque quieran Muchos de ellos No van a poder avanzar Estos estudios por No tener un lenguaje de comunicación O por la ciudad de la escuela Por ejemplo Ustedes si se fijan en esta escuela Yo les puedo saber que hace unos cinco o siete años No había grandes Ahorita se está manejando mucho Después de la universidad Pero sí, sí, sí Tienes otro trabajo ¿Por qué? ¿Por qué me mandan a mí a la escuela? ¿Por qué inventaron la maldita escuela? Todo tiene una función Si por sí la vida está bastante pesada En otros tiempos a lo mejor Yo estaría pidiendo limosna Estaría sentado en las escaleras de una iglesia Y sin embargo no estoy haciendo esto Estoy aquí Diciéndoles que las cosas se pueden hacer Y que siempre tenemos pretextos Y si vamos a ponerlos Yo tengo más ¿Cómo voy a estudiar si no veo? ¿Cómo voy a hacer una computadora? ¿Y quién me va a leer? ¿Cómo voy a cruzar la calle Si los carros no se paran Y no me lo van a pasar? Si uno no se mueve Nadie te va a hacer las cosas Eso yo creo que queda de alguna manera entendido